Luisa Paulino, propietaria de una tienda-cafetería ubicada en el sector Hermanas Miraval de esta ciudad, denuncia fue víctima de robo por segunda ocasión. Narra, fueron miles de pesos en artículos los que perdió. Bueno, yo vendo una mercancía, oye, yo me levanto a las 5 de la mañana, los jueves, para ir a Santiago a comprar. Entonces yo tenía esa vitrina llena y hasta llevar un paquete de blusa, de 20 blusas, que solamente cuestan 4 mil pesos la blusa, fuera parte de blobe, crema, ropa interior de niños, de adultos, ropa de mujeres, mira, fue un desastre. De acuerdo con las informaciones obtenidas, los desaprensivos penetraron al lugar forzando una verja del establecimiento. Joan Nicordero, NDN, su noticiero regional.